Bien, en esta primera conferencia, como habíamos quedado, voy a desarrollar un tópico que me parece importante. Vamos a hablar de aquellas ciudades decadentes, aquellas sociedades que se pudrieron, se echaron a perder, se vinieron a menos debido a la rebelión contra Dios. Después mencionaré claramente dos sociedades, la prediluviana y la sociedad de Sodoma y de Gomorra. Hubieron dos personajes en la historia que sin lugar a dudas marcaron un antes y un después en la antigüedad. El primero de ellos fue Noé. Sin lugar a duda, este hombre, Noé, vivió en uno de los momentos más difíciles del pasado. Le tocó tener que hacer frente a una sociedad que abiertamente había decidido darle las espaldas a Dios. Un mundo que había determinado la rebelión antes que la humillación y se topó con Dios que estaba airado de tanto pecado, de tanta maldad en la tierra. Este hombre, Noé, no era un hombre común, era un hombre humilde, un hombre de fe. La Biblia no en vano lo cataloga como uno de los grandes hombres de la fe. Noé le tocó vivir un desafío muy difícil en aquellos tiempos. El incremento de la violencia en la tierra había alcanzado ribetes inusitados y la depravación moral de la sociedad de aquel tiempo, sin lugar a dudas, había puesto a Noé entre la espada y la pared. Dios, no obstante, en su misericordia, en su bondad y en su piedad, le dio un tiempo de arrepentimiento a la sociedad. 120 años, 120 años le regaló Dios a la gente para que haga penitencia, para que se vuelquen a Dios. La bondad de Dios siempre ha estado manifestada aún en los momentos más difíciles de la historia. Dios no se place en la destrucción y el fracaso del ser humano. Dios no se cansa de intentar enderezar el curso de la historia y salvar el corazón eterno del ser humano. Pero cuando el hombre, en su terquedad, en su necedad y en su obstinación, escoge la rebelión como una forma de vida, definitivamente Dios también respeta el libre albedrío del ser humano. Dios no maneja a la humanidad como si fuéramos títeres o payasos en una función, cumpliendo un papel. Dios espera que el hombre se arrepienta, que reaccione. Ahora tienes que entender algo, ¿sabes? Lo que está pasando en el mundo en el siglo XXI de esta época, 21 siglos después de Cristo, no es tan diferente a aquello que ocurrió, ¿qué te digo yo? Hace más de 5 mil años, imagínate, 5 mil años por lo menos desde Noé, el ser humano pudo haber desarrollado, pudo haber avanzado en la ciencia, la tecnología, el desarrollo, la industria, el progreso, la ciencia, la medicina. Hoy en día tenemos luz eléctrica, tenemos micrófonos, tenemos cámaras de televisión, tenemos equipos de sonido, tenemos internet, tenemos aviones, tenemos todo, pero el corazón del ser humano no ha cambiado, sigue siendo el mismo corazón. El ser humano puede ser un gigante en tecnología, pero es un chaparro, es un enano, es un petizo moralmente cuando se aparta de Dios. El corazón del ser humano, dice la Biblia, que es engañoso y perverso, perverso, malvado, más que todas las cosas. Lo peor que existe no es el diablo. Si te han dicho que lo peor que existe es el diablo, te mintieron. Lo peor que existe es nuestro propio corazón. Porque es engañoso, mentiroso, falso, vive falsas realidades e intenta imponerlas. Y así la sociedad en este siglo XXI después de Cristo también está vivida y venida a menos. Es una sociedad que desgraciadamente está abrazando con emoción y con entusiasmo la rebelión. Hoy en día estamos viendo cómo los gobiernos, cómo las autoridades políticas gubernamentales en los pueblos definitivamente han decidido legalizar la maldad, legalizar la inmoralidad, legalizar la depravación. Hoy la sociedad pone leyes que favorecen al perverso y perjudican al decente. Hoy en día son los depravados los que son protegidos por la ley, mientras que los decentes son arrinconados prácticamente por las autoridades. Hoy en día el aborto, el homosexualismo, el lesbianismo han alcanzado fuerza de ley. Gobiernos de muchas naciones están decidiendo legalizar ese tipo de violencia. Es terrible. Vivimos en una sociedad tan depravada, querido, tan depravada, que cualquiera que mata un perro recibe el ataque de todos. Si usted en este momento agarra un perro y lo agarra patadas, toditos los vecinos que están caminando se le vienen encima. Pero si usted es una mujer y aborta, hasta la ley la defiende. Increíble. Hemos perdido totalmente el concepto, la dirección, el orden de Dios. No creas tú que nosotros somos mejores que los que vivieron en el diluvio, pero tampoco pensés vos que nosotros somos mejores que los de Sodoma y de Gomorra. Estás equivocado. Y esta noche vamos a estudiar un poco acerca de estos dos personajes, Noé y Lot. ¿Sabe? A Lot, hablando un poco de otro personaje, Lot era el sobrino de Abraham y se fue a vivir a la ciudad de Sodoma en una meseta, cerca a Gomorra, dos ciudades que habían decidido echarse a perder en su perversión, en su rebelión contra Dios, principalmente en su libertinaje sexual. El desenfreno sexual en esas dos ciudades había alcanzado niveles incontrolables. Sodoma y Gomorra, no obstante, no eran peores, no eran peores que la generación de hoy. Es más, yo le voy a decir algo. En Sodoma habían dos pecados y tres, diría yo, tres que proliferaron. El homosexualismo, el lesbianismo, y la zoofilia, el sexo con animales. Habían inundado esas dos ciudades. Homosexualidad, lesbianismo y zoofilia. Pero hoy, déjeme decirle algo, la sociedad de este siglo XXI no solamente practica esos tres pecados, sino que hoy en día practican la necrofilia, el sexo con cadáveres, están practicando la pedofilia, el sexo con bebés, con niños, están practicando inclusive el transexualismo. Hace mucho tiempo atrás me han venido pidiendo en la televisión, en el internet, que yo me manifieste en una prédica abiertamente sobre el homosexualismo. Y en honor a la verdad, no es fácil tocar este tipo de temas, no es fácil, porque hay ciertas personas que se sienten agredidas, que se sienten ofendidas, que cuando hablamos de este tema sienten que es un ataque personal y no es así. Pero no obstante, yo traté de darle una visión, una visión un tanto diferente, un tanto diferente a este tema. Y Dios me lo permitió, porque yo llevaba orando mucho tiempo y decía, Señor, ¿cómo encaro yo en la televisión este tema de los homosexuales sin que ellos entiendan que esto es un ataque, sino una ayuda, una orientación? Y Dios me permitió, si ustedes tal vez lo han visto ahí el video en internet, hace poco tiempo más, quizás dos meses, ya en Bogotá, Colombia, donde vivo yo, de hacerle una entrevista a un paisano suyo, a uno de ustedes, a uno que nació en este estado de Veracruz, un amigo, Gabriel Polanco. Él nació varón acá en Veracruz, nació varón, se hizo homosexual durante mucho tiempo y luego con todo ese dinero se empezó a prostituir y aumentar mayor dinero para poderse hacer operaciones. Al punto, cuenta él en ese testimonio, que se hizo extirpar los testículos y se hizo implantar senos, se hizo corregir la cadera, el busto y, en fin, alterar, alterar totalmente la apariencia de su cuerpo, porque estaba obsesionado con ser mujer, con ser mujer. Vivió una vida de, entre comillas, mujer por casi 20 años, cuenta él en su testimonio. Y llegó el punto en el cual hasta le predicaron el Evangelio y fue a una iglesia evangélica. Y disculpe, pero esto a veces es jocoso, ¿cierto? Él ingresó dentro de la iglesia como hermana, al punto tal, escuche, al punto tal que la nombraron, la nombraron Ujier de la iglesia y daba la bienvenida a todos y era la hermanita Gabriel. Imagínese, todo el mundo pensaba que era una hermana, no faltaría quien le tiró los perros. Pero la palabra empezó a golpear, golpear, golpear y golpear el corazón, porque si hay algo que es efectivo es la palabra de Dios, porque no sólo de pan viviré el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Denle un aplauso al Señor. Vino, vino golpeando su corazón, prédica tras prédica, como la gota continua que labra la piedra. Vino golpeando y golpeando y golpeando su corazón, hasta que un momento dado Gabriel tuvo que acercarse al pastor y decirle, pastor, yo necesito hablar con usted, pero me da vergüenza, yo le he venido a entregar esto, tome, léalo en su casa. El pobre pastor casi le da un infarto, porque cuando empezó a leer la carta decía, yo soy Gabriel, bueno, ¿cómo que Gabriel? Le he debido faltar la A, ¿viste? Él dijo, mire, ¿sabe qué? Yo soy mexicano, nací en Veracruz como varón, este es mi verdadero nombre, pero yo tuve la obsesión de convertirme en mujer. A mí nadie me violó, nadie me hizo nada, dice él. Yo decidí ser mujer porque quise serlo, pero ayer de que primero no podía concebir ni dar a luz, había algo que me evitaba ser mujer por completo. Habían barreras, pero no obstante luché contra eso durante años, cuenta Gabriel, hasta el momento en el cual decidí hacerme el cambio de sexo, pensando que yo estaba en lo correcto. Me predicaban la Biblia, yo decía, pero no, yo nací mujer metida en un cuerpo de hombre y no acepto esta realidad. Y es lo que piensan hoy en día miles de personas, millones también en el mundo. Piensan que son un hombre metido en cuerpo de mujer o una mujer que nació en el cuerpo de un hombre. Pero esto no es así, porque Dios creó a Adán y Eva, no creó a Adán y Esteban. Varón y mujer los hizo, así fue desde el principio, varón y mujer. Escrito está la palabra de Dios, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre, para librarse de la suegra, nada. Dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, no dice se unirá a otro hombre. Y los dos eran uno. Pero el diablo ha logrado torcer el intelecto, torcer la moral del ser humano, hacerle creer al ser humano que no es lo que Dios le creó, no es lo que Dios hizo con él. Dios se equivocó. Yo le preguntaba en esta entrevista a Gabriel, y usted la puede ver en internet, yo le preguntaba, pero que acaso vos no te diste cuenta en algún momento que estabas luchando contra Dios, que tu deseo de ser mujer a toda costa chocaba contra una pared y que esa pared era Dios y la Biblia, y me dice sí, pero yo pensaba que la Biblia era la que estaba equivocada. Mire cómo puede el diablo enseguecer a una persona, hacerle creer que la Biblia es la que está mal. Por eso le dije, mi amigo, el diablo, pero sobre todo el corazón humano, son tremendamente engañosos. Hoy en día la sociedad está aceptando esto, pero para llegar a reconocer un homosexual, una lesbiana, que está equivocada, primeramente tiene que reconocer que la Biblia es la verdad. Mientras la persona crea que su intelecto, su raciocinio, sus intereses, sus metas, están por encima de la palabra de Dios, nunca cambiará. Y esto no solamente es en el homosexualismo, el lesbianismo o cualquier desviación sexual, no, querido, no, es en cualquier rama de la vida. Mira, nosotros no somos más inteligentes que la Biblia, no lo somos. Y aunque hoy en día la sociedad se ha encargado de tratar de defenestrar, de pisotear, de endilgarle toda clase de adjetivos calificativos, descalificadores a la palabra de Dios, de decir, por ejemplo, ¡eh, querido, ¿por qué voy a creer en la Biblia si la Biblia le escribieron hombres? ¿Y qué querías, que le escriba un tigre? ¿Que le escriba un gato? ¿O que le escriba un puerco? ¿La Biblia tenía que escribirla a hombres? ¡Claro, pues, querido! ¿Qué crees, quién va a escribir? ¡Un ser humano, pues! ¡Ah, entonces, si lo han escrito los hombres, quiere decir que está mal, porque todo lo que hace el hombre está mal! ¡No, mi hijito! La Biblia dice, textualmente, que la palabra de Dios fue escrita por hombres llenos del Espíritu Santo, santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Y sabe qué, mi amigo? Si usted duda del poder de la Biblia, es porque nunca la ha leído, y si usted la leyera, su vida cambiaría. Porque, déjeme decirle algo, el hombre no lee la Biblia, la Biblia nos lee a nosotros. La Biblia tiene la capacidad de sacarnos un escáner, una radiografía que muestra cuál es nuestra mente y nuestro corazón. A Dios no lo podemos engañar. Y este libro tiene el poder de penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser. Un árbol no cruza la calle. Yo nunca he visto correr a un árbol y cambiarse de vereda y decir, no, aquí hace frío, mejor me voy a ir a parar allá. No hay eso. Los árboles no caminan, pero están vivos. La Biblia no camina, pero está más viva que todos nosotros juntos acá. La Biblia es palabra de Dios, es poder de Dios para todo aquel que cree. La Biblia describe una sociedad virulenta, una sociedad agresiva, pero Dios, no obstante, dice el Génesis capítulo 6, verso 3, y estoy en la página 49 del libro Historia del Futuro, para quienes así lo deseen, dice Dios lo siguiente, mi espíritu no peleará con el hombre para siempre. Yo no le voy a parar ahí luchando, dice Dios, con el hombre. Le voy a decir, bueno, ya, que peque, a ver, le voy a dar 3.000 años. No, dice Dios, le voy a dar 120 años. Mire, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. 120 años Dios le entrega a la humanidad. Dice Dios, ok, yo no me la voy a pasar peleando contra ustedes todo el tiempo. Les voy a dar 120 años para que se arrepientan y enderecen sus caminos. Entendé que estos que estaban en el diluvio no eran 3 o 4 pelagatos, no eran 5 o 6 personas, era toda la multitud, toda la sociedad, toda la humanidad conocida en aquel tiempo que estaba recibiendo de plazo 120 años. Fíjate hasta dónde llegó la decadencia moral de esa sociedad. No era una ciudad, no era un país, no era una región. Eran todos los humanos pervertidos al mismo tiempo. ¿Saben lo que es eso? Y que el único santo sea Noé. Entre toda la multitud, dice que Noé halló gracia. Quiero que vea, por favor, este pasaje. Dice la Biblia que él halló gracia delante de Dios. Capítulo 6 del Génesis, dice versículo 5. Y vio el Señor que la maldad de los seres humanos, de los hombres, era mucha en la tierra. Y que todo designio, fíjate, todo designio de los pensamientos del corazón. Escúcheme bien lo que le voy a decir, escúchame. ¿Cómo puede ser posible que la Biblia diga pensamientos del corazón? Cuando los pensamientos vienen del coco, vienen del mate, vienen de la cabeza. Y la cabeza no es corazón, la cabeza la tenés sobre el cuello. A ver, fíjate, quién sabe dónde tenés la cabeza. ¿Dónde tenés la cabeza? Sobre el cuello. Pero, ¿por qué la Biblia dice los pensamientos del corazón? ¿Nunca te pusiste a pensar? Mira, escúchame lo que te voy a decir. Los científicos de la Universidad de Frankfurt, en Alemania, hicieron un estudio, cardiólogos y neurólogos, de gran profundidad. ¿Y sabes qué descubrieron? Que en el corazón existen neuronas. Algo que solamente se pensaba existiría en la cabeza. Increíble. Es el único lugar fuera de la cabeza, del cerebro, donde nuestro cuerpo tiene neuronas. El corazón, los músculos del corazón tienen neuronas que están directamente comunicadas con las neuronas del cerebro. Ahora, ¿se puede entender por qué Dios ve íntegramente corazón y mente como un todo? Impresionante. Y la Biblia ya lo había dicho, lo que los científicos acaban de descubrir lo dijo hace más de 5.000 años. los pensamientos del corazón porque el corazón piensa con neuronas como en la cabeza. ¿Cuántos alaban a Dios? Ahora voy a hacer una pausa porque tengo que tomar un poco de agua. Amigo mío, vosotros que estás sufriendo mucho, pare de sufrir, suicídese. Es todo un vasito de agüita, pero traiga la platita, pero sin platita no hay agüita, para de sufrir. Esa secta diabólica. Bueno, es más chorizos que chómpiras y peterete juntos. Bueno, usted conoce a chómpiras, ¿verdad? Y al peterete. Apóstol chómpiras, profeta peterete. Bueno, vamos. Dice la Biblia que los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, permanente, solamente el mal. Oye, estos tipos nunca pensaban en algo bueno. Nunca pensaban en algo romántico, sentimental, puro. Siempre pensaban en sacar tajada de la circunstancia, tajada del ser humano. Hoy en día el ser humano es diferente a ese. No, para nada, querido. No es así. Hoy en día el ser humano sigue haciendo lo mismo. Ser materialista. No le importa usar a todo o a todos y pisar a todos con tal de llegar el arriba. ¿Cómo sacar provecho de la circunstancia o aprovecharse de la buena fe de los demás para obtener sus propios beneficios y sus propios intereses? Esa es la realidad. El ser humano no ha cambiado en esencia. sigue siendo lo mismo. El diagnóstico médico, escúchame, el diagnóstico médico de Dios a la mente y el corazón humano es el mismo, querido, el mismo. es el mismo diagnóstico que Dios da al ser humano. Toditos los seres humanos estamos plagados de maldad. pero para la maldad del hombre Dios tiene una salida y es el arrepentimiento, el perdón, el nuevo nacimiento y la salvación eterna en Cristo Jesús. denle un aplauso al Señor. Bueno, hermanos, hermanas y suegras jarochas, la realidad es que esta situación provocó que Dios sienta dolor. el hombre cometía maldades pero Dios sentía dolor y mira lo que Dios habló de sí mismo en este pasaje del Génesis, verso 7 del Génesis 6 y dijo Dios, perdón, 6, 6 y se arrepintió el Señor de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Ahora, no es que ese momento Dios dice me arrepiento de mis pecados porque Dios no peca. Hay que entender lo que está queriendo decir la Escritura. Dios no se arrepiente en el sentido de he pecado, ahora tengo que ir a pedir perdón a otro Dios, es que no hay otro tampoco a quien pedirle. Nuestro Dios es uno, único y eterno para siempre Él vive por todos los siglos. No hay otro Dios fuera de Él. Denle un aplauso al Señor. mire y aquí voy a lo siguiente Dios sintió decepción esa es la palabra decepción de ver que el ser humano al cual Dios creó con sus propias manos Dios todo lo hizo con su boca todo lo creó con el aliento de su boca lo único que Dios creó con las manos fue al ser humano. Levantó polvo de la tierra polvo y con ese polvo lo creó y cuando Dios lo formó un muñequito bien bonito como el que ve aquí al frente no sé lo que admiran de mí pero tienen buen gusto mire no habla serio escuche cuando Dios terminó de formar ese muñequito de barro Dios volvió a usar la boca para dar vida y sopló aliento de vida entró por las fosas nasales de ese muñeco de barro y ese momento se le abrieron los ojos se le atildaron los oídos la lengua empezó a moverse empezó a respirar y a mover los brazos y los pies y ese momento el ser humano existió porque Dios lo formó con la mano pero le dio vida con el soplo de su boca Dios lo creó diferente a cualquier otra criatura ni los ángeles ni los querubines ni los serafines por más fuertes y gigantes que sean por más virtudes que tengan en su creación ningún ángel se compara con nosotros porque sólo a nosotros Dios nos hizo a su imagen y su semejanza no somos basura nosotros no somos cualquier cosa los seres humanos no somos cualquier cosa nosotros no somos gusano de papa no somos una sarna somos seres creados con dignidad somos hechos a la imagen y la semejanza de Dios es decir que compartimos con Dios la capacidad de pensar de sentir de hablar de gobernar sobre nuestra vida nuestra familia la sociedad Dios es creador nosotros creativos tenemos la capacidad de transformar la materia nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de vivir más allá de la muerte y eso voy a predicar mañana compartimos con Dios ciertos puntos por eso somos imagen y semejanza suya pero sabes Dios Dios al ver al ser humano al cual le dio todo lo que podía darle en su debido momento transmitirle su imagen y semejanza Dios diría yo lo hice con amor yo hice esta criatura con cariño con esmero para que gobierne sobre la creación pero sin embargo ese ser al cual Dios lo había hecho de manera especial al resto ese ser humano decidió no solo darle la espalda a Dios sino vivir en una vida de autodestrucción porque el pecado lo único que trae es vergüenza dolor y destrucción y Dios al ver eso se sintió decepcionado no de él mismo y de habernos hecho sino de que al habernos dado libre albedrío hayamos escogido la rebelión y no es que es Dios un malo que nos creó así no malos somos nosotros que teniendo un Dios bueno preferimos vivir en la maldad me entendés ahora quiero que me entiendas dice este pasaje en cuestión lo siguiente se arrepintió el Señor de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió le dolió en su corazón frustración decepción tristeza y dijo Dios raeré de sobre la faz de la tierra los voy a quitar de la tierra a los hombres que he creado desde el hombre hasta la bestia hasta el reptil y las aves del cielo pues me arrepiento de haberlos hecho es que Dios no los hizo para eso para la maldad pero Noé halló gracia Noé halló gracia ante los ojos de Dios ahora quiero que me entendas esto que quiere decir que Noé hallase gracia hallar gracia quiere decir ser receptor del amor y del favor inmerecido de Dios por la humanidad la gracia es eso precisamente que Dios nos ama sin nosotros merecerlo que Dios nos busca con amor sin nosotros merecerlo Dios nos da lo que no merecemos nos da lo que no merecemos y esa gracia está ligada a otra palabra que es misericordia y que es la misericordia la misericordia es cuando Dios no nos da no nos da lo que merecemos y sabe que es lo que merecemos que Dios nos fulmine compadre que Dios nos haga pedazos pero Dios no lo hace por misericordia y Noé halló gracia ante Dios Noé fue un hombre que fue agradable recto delante de Dios el verso 8 dice que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios ¿por qué? verso 9 aquí está la respuesta porque Noé era un varón justo perfecto en sus generaciones con Dios caminó Noé era un hombre justo y perfecto era un hombre recto temeroso de Dios perfecto porque hacía las cosas para agradar a Dios hoy en día hemos cambiado mucho el concepto de perfección nosotros creemos que cuando Dios nos dice sé perfecto como Dios le dijo a Abraham Dios nos está diciendo nunca se equivoquen eso es imposible Dios sabe bien que eso no se puede que siempre como humanos estamos equivocados y equivocándonos todo el tiempo pero Dios llama perfectos no aquellos que nunca se equivocan sino aquellos que cuando se equivocan reconocen el error piden perdón a Dios y enderezan el camino y tratan de vivir apegados a esa verdad eso es ser perfecto perfecto no es el que nunca hierra sino el que cuando hierra endereza el camino y se arrepiente pero hoy en día creemos que Dios es injusto Dios me pide que yo sea perfecto acaso yo soy Dios es que el nivel de perfección de Dios es muy diferente de la perfección del hombre los conceptos de perfección divinos y humanos no se rigen bajo el mismo parámetro definitivamente el concepto de perfección para el hombre es saber de sus debilidades saber de sus fracasos de sus falencias de sus necesidades y arrepentirse cuando el mal domina sobre el bien y enderezar definitivamente Dios quiere que la humanidad entienda algo de la vida de Noé es que este hombre era un hombre ejemplar era un varón justo y perfecto en sus generaciones pero tenía una gran virtud de este cuate ¿cuál? con Dios caminó Noé con Dios caminó Noé esta fue la más grande de sus virtudes caminar con Dios Noé era un hombre que no andaba caminando en sus propios pensamientos en sus propios planes en sus propios sueños persiguiendo sus propias ilusiones o alcanzando las metas que él mismo se las trazara satisfacer sus propias necesidades definitivamente no Noé no era ese tipo de hombre Noé era un hombre que buscaba hacer lo que Dios quería lo que Dios planificó y lo que Dios esperaba esa fue la virtud de él andar con Dios quiere decir que nosotros dependamos de lo que él quiere para nosotros que no hagamos nuestra voluntad sino la suya porque está escrito en su palabra mis pensamientos no son tus pensamientos mis caminos no son tus caminos dice el Señor tan alto como está el cielo sobre la tierra así es dice Dios mis caminos y mis pensamientos para ustedes porque yo tengo planes para ustedes planes de esperanza planes de bien los planes de Dios nunca son para mal a veces no los podemos entender tanto tú como yo nos agarramos la cabeza y nos pateamos hasta la jeta compadre tratando de entender qué es lo que quiere Dios para nosotros a todos por igual nos pasa eso pero una cosa que tiene que estar claro los planes de Dios siempre serán mejores que los tuyos o los míos son planes perfectos concebidos en las alturas y tú sabes que el que está arriba mira bien todo cuando tú estás en el avión sobrevolando una ciudad puedes apreciar toda la ciudad pero el que está ahí abajo no ve ni una cuadra a veces ni al vecino que tiene al frente mira pero el que está en el avión mira todo imagínate Dios que tiene la capacidad de mirar el universo como si fuera simplemente una gota de agua en la palma de su mano ese es nuestro Dios cuánto alaban a Dios bendito sea su nombre gloria a Jesucristo el Hijo del Dios vivo y verdadero el Santo fiel y verdadero el Hijo del Altísimo la raíz de David el Mesías el Salvador del mundo oye mire definitivamente verás Dios con Noé hizo algo cambió la historia Noé como les decía era un hombre que le tocó vivir una época difícil dura maruñera una vida complicada en medio de una sociedad lúgubre obscura moralmente por eso Jesucristo también la compara a esa sociedad con la sociedad de este tiempo con la generación de esta época previas a la aparición de Jesús porque si creemos que Jesús vino a la tierra murió y resucitó también tenemos que creer que Él viene pronto por su pueblo cuántos alaban a Dios ahora fíjate dice la Biblia lo siguiente mire Mateo capítulo 24 versículo 37 por si acaso estoy tomando el libro de historia del futuro como referencia Mateo 24 37 más como en los días de Noé así será la venida del Hijo del Hombre mira hay una comparación simétrica está diciendo el Mesías así como pasó en el pasado como aconteció en el pasado en el ayer será lo que va a venir dice el Señor antes de la venida de Jesucristo a la tierra por segunda vez dice porque en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos así también será la venida del Hijo del Hombre mire antes del diluvio la sociedad estaba sumida en la debacle en la maldad y Jesús justamente hasta describe las características de esa sociedad dice que era una sociedad que vivía comiendo y bebiendo una sociedad de glotones una sociedad que solo vivía para alimentar el vientre y no se preocupaban de alimentar el corazón con la verdad de Dios usted tiene dos cosas que llenar o llena la panza o llena el corazón no hay más el estómago se puede llenar con cualquier cosa pero el corazón debe ser llenado con la palabra de Dios porque si usted le mete basura al corazón basura es lo que serás no hay otra opción somos el reflejo de lo que hay en nuestro corazón no hay otra manera de entender nuestra realidad somos el efecto de lo que hay en el corazón del ser humano mire escúcheme bien lo que le estaba diciendo la sociedad antes del diluvio solo se preocupaba de comer y de beber de tragar y de beber tragar y chupar esa era la sociedad desde el tiempo disculpe la vulgaridad era sociedad que lo único que le interesaba era pasar el momento divertirse pasarla chévere vivir el momento sin importar el mañana y ese es el problema del ser humano que piensa que la vida dura para siempre acá como decía Celia Cruz la vida es un carnaval eso es lo que piensa la gente vive la vida este es el único momento vívelo como si fuera lo último bueno, bueno fueron que lo vivan bien pero lo echan a perder porque viven para hacerlo malo desaprovechan cada minuto de vida ¿sabe? escúcheme bien algo entiéndamelo la sociedad de aquel tiempo era una sociedad materialista consumista era una sociedad que solo únicamente le precautelaba el interés de satisfacer sus necesidades físicas y materiales no pensaban en las cosas espirituales no pensaban ni le importaban las cosas eternas solo una mentalidad terrenal vivir en la tierra y disfrutar de la tierra sin pensar que algún día algún día a la vuelta de la esquina ya estaba les llegaría la muerte ese es el problema cuando la gente no piensa alguna vez en que tendrá que morir cuando la gente no piensa en eso cuando la gente no piensa escúcheme bien lo que te voy a decir cuando la gente no piensa en la muerte le pierde el respeto a la vida ¿me entendés? cuando la gente no piensa en la muerte le pierde el respeto a la vida y se pierde el respeto a sí mismo ese es el problema de esas sociedades decadentes sociedades que lo único que hacen es para vivir y satisfacer el momento presente por eso hoy en día vemos una sociedad igual materialista consumista donde todo tiene precio aún aún el ser humano a veces la gente se vende por cualquier cosa no tiene principios la moral es relativa la ética es relativa todo es relativo ni siquiera los pensamientos se mantienen todo cambia al tenor de la circunstancia tristemente no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos dice ah perdón estaban comiendo y bebiendo me salté esto casándose y dándose en casamiento como así o es que Dios está opuesto al matrimonio no el problema de esa sociedad era el mismo problema de la gente de hoy el matrimonio ya no tenía valor la gente ya no quería casarse lo que quería era convivir libremente qué pasó con la gente en aquel tiempo lo mismo que pasa hoy la gente se casa se divorcia se vuelve a casar se vuelve a divorciar se casa por tercera por cuarta vez hasta que finalmente se aburre y una mujer se va a vivir con otra y un tipo se va con otro hasta puntos de eso llegamos casándose y dándose el casamiento y hoy en día eso es lo que está pasando hombres que dejan a la mujer y a los hijos porque descubren que son gay que son homosexuales y que quieren realizar su vida de homosexual y quieren dejar a la mujer y a los hijos porque entre comillas descubrieron el sentido de su vida y dejan el hogar para irse con otro hombre es lo que está pasando mujeres que han dejado a sus maridos y a sus hijos para irse con otra mujer eso es lo que está pasando en la sociedad de hoy como Jesús dijo casándose y dándose en casamiento pero a veces no se sabe ni con quién si es con otra mujer o con otro hombre o una mujer con otra eso es lo que está pasando ese es el prototipo de la depravación de la degeneración de esta sociedad es lamentable pero esto estamos viendo que va tomando fuerza cada día más en la sociedad de hoy y mire y no entendieron dice Jesús hasta que vino el diluvio no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó todos ¿sabe qué? eso es lo mismo que pasa hoy cuando tú amas el pecado dejas de entender a Dios dejas de comprender a Dios esta gente estaba siendo advertida por Dios de una o de otra manera Dios les estaba advirtiendo a esta generación que iba a venir un juicio por la vida que llevaban pero no entendieron no comprendieron como hoy en día muchos de los que están caminando aquí alrededor de este parque en Veracruz no entienden que Jesús viene pronto y luego vendrá un juicio no lo entienden no lo comprenden no quieren entender esa es la realidad cuando el ser humano ama la maldad deja de entender a Dios y no entendieron dice Jesús hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos ahora ¿por qué Dios decide el juicio? hay que volver un poco la cinta para atrás en Génesis 6 verso 11 la Biblia describe una de las razones por las cuales Dios decide borrar a la humanidad de la tierra Génesis 6 11 y se corrompió la tierra delante de Dios se corrompió se hizo corrupta hoy en día eso es lo que pasa violencia crimen masacres secuestros asaltos robos delincuencia organizada desobediencia a los padres aparricidios matar a los padres matricidios infanticidios eutanasia abortos etc marcan el derrotero de la sociedad de hoy y quiere que le diga una cosa escúcheme bien lo que le voy a decir es algo bien fuerte esta sociedad de la cual todos nosotros estamos siendo parte o como observadores o como protagonistas escúcheme bien esta sociedad de hoy es la más sanguinaria de la historia escuche bien la sociedad de hoy es la más sanguinaria que ha pisado este mundo le voy a dar solo un dato 80 millones de niños son abortados por sus madres cada año como promedio 80 millones de abortos voluntarios increíble la madre que debiera ser la que da luz con alegría convierte al vientre en la propia tumba del bebé que está ahí dentro increíble el paradigma el parámetro del amor materno como la muestra del más grande amor en la tierra el amor de una madre la abnegación de una madre quedó en la poesía porque en la realidad hay madres que asesinan una dos tres cuatro cinco veces a niños abortan tres cuatro veces ya no saben ni para quién abortaron mujeres que se meten con el amante y dicen ahora ¿de quién es el hijo? ¿es de mi marido o de mi amante? mejor lo mato increíble increíble por eso dice Isaías aún cuando la madre se olvidare del hijo de su vientre yo nunca me olvidaré de ti ¿por qué lo dice Dios? porque hay mujeres que no les importa el hijo de su vientre ochenta millones de abortos una vez más lo digo ochenta millones de abortos han convertido hoy a esta sociedad en la más en la más sanguinaria de la historia eso no había en Sodoma eso no había antes del diluvio por eso le digo se vos se acreditase si usted cree que la sociedad de hoy es mejor que Sodoma es mejor que los prediluvianos usted está mal está equivocado mi amigo la sociedad de hoy es peor que Sodoma y Gomorra peor que el diluvio y peor que los dos juntos y le voy a decir algo más fuerte todavía escuche bien si Dios no castiga escúchame si Dios no castiga la maldad de la sociedad de hoy Dios habrá sido injusto con los de Sodoma y Gomorra que pecaron menos que esta sociedad si a ellos Dios los barrió imagínese lo que viene para esta generación imagínate si Dios a ellos los barrió no creas que esta sociedad se librará de la ira de Dios pero antes que la ira de Dios sea revelada contra la humanidad ocurrirá algo maravilloso el Señor quitará de la tierra a los que le amamos y le esperamos y nos llevará a un lugar seguro que está más allá del sol y de la luna a una casa celestial Cristo viene el tiempo termina arrepiéntase Cristo viene pronto a buscar un pueblo para llevárselo al cielo y los que se queden tendrán que tragarse la ira de Dios mi amigo así como ocurrió en Sodoma y Gomorra Dios sacó de Sodoma a Lot antes de mandar fuego contra esa ciudad Dios metió en el arca a Noé su familia y los animales cerró la puerta y vino el juicio así Dios llevará su iglesia al cielo cerrará la puerta del cielo y los que se queden afuera pagarán nadie puede burlarse de Dios hasta ahora no ha nacido en la tierra el payaso que se burle de Dios nadie lo hizo nadie lo hará Dios no puede ser engañado usted puede engañarse a sí mismo engañar a su familia engañar al ser humano pero usted nunca podrá engañar a Dios jamás y todo lo que el hombre sembrare eso también pagará hoy la sociedad se ha convertido en abominable la policía el ejército las fuerzas del orden se hayan rebasadas por la violencia y la criminalidad ocurre que los terroristas los narcotraficantes y los cacos están mejor armados que los policías la policía encima se corrompe y trabaja al servicio del delincuente porque el delincuente le paga mejor sueldo que el gobierno increíble y la sociedad a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno dígame cómo Dios puede quedarse cruzado de brazos y decir me hago el ciego el sordo y el mudo aquí no he visto nada sigan igual Dios no hará eso no lo hizo antes no lo hará ahora no lo hará después porque eres el mismo ayer hoy y por todos los siglos de los siglos Dios no cambia no cambia y aunque la Mercedes Sosa cantaba cambia todo cambia cambia todo cambia aunque cambie todo Dios no ha cambiado es el mismo mi amigo Él no va a cambiar Él no va a cambiar Dios rescatará a los justos y destruirá a los impíos es ley de Dios eso no cambia porque hay cosas que Dios abomina en su corazón y una de las cosas que Dios abomina es las manos que derraman sangre inocente millones de médicos abortistas millones de abogados y jueces que legislan el aborto y el crimen ellos no quedarán impunes ante la justicia de Dios ante la ira de Dios tendrán que responder por cada feto abortado por cada gota de sangre responderán todas esas madres que asesinaron a sus niños en el vientre deliberadamente pagarán por cada gota de sangre que derramaron porque cuando mataron al feto que estaba en su vientre no mataron a uno mataron a muchas generaciones porque cuando la mujer mata al hijo mata al nieto al bisnieto y al tataranieto que tenían que salir de esa línea y por todas esas sangres pagará en el día que se enfrente a Dios salvo que se arrepienta Dios es justo mi amigo Dios no cambia este mensaje yo lo he predicado parecido en muchos lugares pero esta noche siento algo especial de Dios noto que Dios está haciendo algo y aunque muchos están caminando alrededor la palabra de Dios no llega vacía si tú estás sentado fuera del parque y estás escuchando este mensaje y estás poniendo cuidado es porque Dios te está hablando y responderás por estas palabras ante Él porque no podrás decir que Dios no te lo advirtió Dios despierta el corazón escúchame bien Dios antes que despertar tu curiosidad con los oídos la despierta en tu corazón cuando tú estás sentado allá atrás y dices a ver de qué está hablando de qué está hablando es porque tu corazón se abre para que tus oídos escuchen la voz de Dios porque Dios esta noche quiere hablarte y decirte que tiene un plan para vos que no lo eches a perder que Dios tiene un plan un proyecto de vida contigo ese proyecto está truncado está detenido está frustrado porque tú quisiste vivir a tu manera y no a la manera de Dios pero mientras estés aquí en la tierra todavía hay esperanza lo que tú no sabes es capaz que esta noche tú te mueres Dios quiere que usted reaccione mi amigo Dios te está dando la oportunidad de oír su voz Dios te está dando la opción de escuchar su palabra y decirte que hagas un alto en tu vida si has fracasado en la vida si te sientes que estás derrotado no es culpa de Dios el culpable sos porque siempre quisiste vivir a tu manera y nunca la manera de Dios y hoy te dice Dios entiende yo tengo un plan contigo y ese plan está detenido por tu culpa por tu culpa porque quisiste vivir a tu manera y no como yo te mando pero Dios te llama para que te arrepientas te vuelques al Dios vivo y verdadero y aprendas lo que es amar a Dios con toda tu mente con todo tu corazón con todas tus fuerzas porque eres Dios verdadero en el cielo en la tierra y abajo gloria a Dios Cristo viene miren escuchen bien hermanos hermanas y suegras carochas el señor Jesucristo habló claro de esta generación la comparó con la prediluviana y llegamos a la misma conclusión les decía corrupción echarse a perder la gente se corrompió delante de Dios se corrompieron y la tierra estaba llena de violencia violencia que es lo que miras alrededor violencia agresión agresividad intolerancia del ser humano para con su prójimo la gente vive insultando un carro no le da paso a otro carro y los choferes se insultan se maldicen se agreden se golpean y hasta se matan el ser humano vive como una fiera hambrienta viven en estrés es cuatro y es cinco viven a la defensiva la gente vive como pensando morder al prójimo no digo literal eso pasa en el mundial de fútbol con Edi con Suárez y el otro lo mordió pero mire escúchame la gente vive como fiera hambrienta agredir insultar y respetar a los demás hoy en día en la sociedad pasan cosas tan sencillas para demostrarnos esta realidad como que el joven en el bus no le cede el asiento al viejo lo ves parado al pobre viejito en el bus y ni le cede en el asiento ¿sabe por qué? porque la sociedad se ha vuelto violenta violenta agresiva no piensa en la necesidad ajena ni siquiera en la necesidad propia sino en la comodidad propia eso es lo que ha vuelto a la sociedad egoísta agresiva mire la violencia familiar mujeres que son golpeadas por sus maridos ultrajadas la violencia familiar es terrible e incontrolable la cantidad de feminicidios en México en su país es una cosa terrorizante Ciudad Juárez y la parte norte de México durante años ha sido testigo de la gran cantidad de feminicidios como hoy en día la sociedad acepta convive y mira ya con indiferencia la violencia antes nos sobrecogíamos teníamos capacidad de reacción podíamos como que decir pucha que está pasando ahora nada viejo nada el ser humano cambia de canal violencia violencia ah no la ha matado ah no no era tan grave o sea espera que la mate para decir que es grave ya la gente convive con la violencia como si nada así la sociedad de antes y la sociedad de hoy están regidas por el mínimo común múltiplo su máximo común denominador la misma ley inmoralidad y maldad del ser humano gobernado por la violencia a causa de ellos ahora mire y dice Génesis 6 13 dijo pues Dios a Noé he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia por culpa de ellos y aquí que yo los destruiré con la tierra violencia incontrolable ahora lo dije la inmoralidad sexual Génesis 6 12 dice la Biblia y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida porque toda carne mira esto toda carne es decir toda criatura había corrompido su camino sobre la tierra en honor a la verdad aquí hay un error de traducción la Biblia no quiere decir que hubo un error en su camino sino en su identidad se corrompieron en su identidad en su necesidad y su uso no le digo en aquel tiempo la sociedad llegó a convivir y a practicar un pecado abominable no solo la homosexualidad no solamente el lesbianismo la sociedad de aquel tiempo llegó a practicar el sexo con animales convivían sexualmente con animales usted dirá guaca que asqueroso pero esto también ya está pasando hoy hace pocos meses atrás en Alemania justamente en Alemania un hombre fue a pedirle al parlamento que haga una ley que le permita a él casarse con su perra imagínese increíble seres humanos que conviven sexualmente con animales la zofilia es una cosa espantosa depravada por eso Dios en su palabra dice en Levítico 18 verso 22 no te acostarás con varón como si fuera mujer es abominación ni escucha ni con ningún animal tendrás relaciones sexuales haciéndote impura con él ni mujer alguna se pondrá delante de un animal para tener relaciones sexuales con él porque es perversión ahora fíjate escuchame bien lo que te voy a decir una vez a mí me tocó hacer una pregunta a un homosexual le dije a este homosexual en cierta oportunidad allá en el Ecuador le dije tú eres homosexual vives con otro hombre hace mucho tiempo ¿no? sí me dijo vivimos hace cinco años perfecto le digo ahora yo te pregunto tú podrías llegar a tener relaciones sexuales con una perra me dijo ¿cómo? me da asco ¿qué te pasa? ¿cómo me vas a decir eso? pues bien Dios te coloca a ti con tu pareja al mismo nivel de ese que el cual tú dices guácala pues guácala también dice Dios contigo Dios coloca al homosexual en el mismo versículo de aquel que se acuesta con un animal los coloca al mismo nivel para Dios este no es mejor que aquel no es mejor que aquel no mi amigo para Dios el homosexual y el que se acuesta con un animal están al mismísimo nivel nadie está por encima del otro de ese cuenta la sociedad de hoy quiere estratificar el pecado hoy en día ese es otro problema porque hoy en día y esto pasa aún dentro de la misma iglesia piensan de que Dios tiene un pecadómetro un pecadómetro hay pecadito pecado y pecadote eso no hay viejo eso no existe ahora claro nadie va a negar hay una diferencia entre el pecado moral y el pecado doctrinal esto es bíblico esto está claro la Biblia misma marca una diferencia para Dios el pecado moral Dios lo perdona lo restaura y lo levanta pero el predicador que enseña basura el predicador que predica falsa doctrina ese sí está fregado a ese Dios no lo va a levantar el falso profeta el apóstol torcido ese Dios no lo va a levantar para Dios el apóstata no tiene perdón todos los apóstatas de la Biblia perecieron bajo la ira de Dios usted no va a ver a Judas Iscariote arrepentido usted no va a ver a Esaú predicando la verdad usted no va a ver a Corea a Balaam a todos ellos restaurados no mi amigo predicador que se desvía de la verdad y a conciencia propia decide predicar la mentira por dinero es un predicador que Dios nunca va a perdonar es más lo entrega al error lo endurece como faraón pero el pecado moral Dios perdona Dios levanta Dios va a restaurar es la única diferencia que existe pero por lo demás no hay pecadito pecado y pecadote eso no hay no hay un pecadómetro por eso la Biblia dice en Romanos 1.26.27 que Dios a los homosexuales y a los depravados los entregó a pasiones vergonzosas ellos no sienten vergüenza de lo que hacen pero Dios y la sociedad decente miramos con vergüenza lo que hacen yo el otro día estaba caminando en el centro de la ciudad de México ahí por el ángel de la independencia por reforma estuve caminando yendo a hacer unas compras y bueno como yo soy extranjero y a veces uno como que no conoce las calles yo no sé cómo rayos terminamos saliendo de una calle donde no debíamos hermano eso era avenida Sodoma esquina Gomorra compadre terrible que cochinada viejo terrible el mismo diablo reinando vivito y coleando hombres besándose entre ellos mujeres atrincheradas contra la pared besándose entre ellas era una porquería eso y uno dice viste qué pasó acá ya hay gente que dice todavía una mentira dicen es que Dios me hizo homosexual yo nací así mentira la Biblia dice que Dios hizo al ser humano recto pero este buscó perversiones qué está diciendo cuando un hombre un homosexual dice Dios me hizo homosexual qué está diciendo que Dios es gay claro porque si Dios nos hizo a su imagen y semejanza y tú naciste gay es que Dios es gay cómo puedes decir semejante estupidez poner a Dios a tu propio nivel estás equivocado viejo estás loco Dios creó lo repito una vez más varón y hembra Adán y Eva no Adán y Esteban no te confundas hoy en día quiere que le diga una cosa es tan triste ver está de moda entre los jóvenes ser homosexual en los colegios en las universidades el lesbianismo se disparó el homosexualismo es terrible antes uno veía a una mujer agarrada de la mano de otra pensaba que una llevaba a la otra cualquier cosa puedes pensar estas dos viejas andan locas increíble cómo la sociedad de hoy se degeneró a tal grado vuelvo y le digo no penses tú que esta sociedad es mejor que aquella de aquellos tiempos no dice la Biblia que Dios los entregó mire esto es lo más triste esto es lo peor que le puede pasar a un homosexual escúchame esto es lo peor que le puede pasar a un homosexual a una lesbiana a una abortista o qué sé yo que Dios le haya hablado no se arrepienta y Dios lo entregue y diga Dios hasta yo me desentiendo de este ya verá lo que le dé la gana dice que Dios los entregó a pasiones vergonzosas Dios mismo ya se cansa de luchar contra esa persona pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza claro ahora se fueron contra su propia naturaleza van mujer con mujer ya no quieren mujer ir con hombre listo de igual modo los hombres dejando el uso natural sexual de la mujer se encendieron en su lascivia en su perversión hombres con hombres cometiendo hechos vergonzosos y recibiendo en sí mismos en sus propios cuerpos el castigo la retribución el pago debido a su extravío es la verdad enfermedades de transmisión sexual epidemias sexuales que están cobrando la vida de millones de personas en el mundo es el justo juicio de Dios contra esas personas que deciden vivir contra su propia naturaleza contra su propia naturaleza como les contaba en ese testimonio de este mexicano él pagó dinero invirtió dinero en cambiarse de sexo pensó que con su dinero podría alterar su imagen alterar su anatomía y que con eso alcanzaría la meta que se había trazado de él convertirse en toda una mujer mi amigo usted puede gastar toda la plata que le dé la gana puede gastar todo el dinero que quiera para transformar su cuerpo puede lograrlo pero si usted no transforma su corazón usted no es nadie usted no es nadie una vez me dijeron esto seguramente a ti te lo han dicho ustedes los cristianos son unos homofóbicos ¿me han dicho eso? homofóbicos así nos tildan los homosexuales a los predicadores homofóbicos y yo estaba en un programa de televisión debatiendo con un homosexual en Sudamérica y el homosexual me dijo con su tono amanerado me dijo usted es un homofóbico yo le dije momentito momentito le dije primero piensa bien lo que estás hablando porque la palabra homofobia viene de dos palabras griegas homo que significa hombre fobia que significa rechazo animadversión y cuando tú dices homofóbico estás diciendo alguien que odia al hombre yo le dije cuando tú te levantas en la mañana y te metes a la ducha y te desnudas por completo y te miras en el espejo ¿qué cosa ves? un hombre ¿cierto? o ves una mujer ves un hombre tu cuerpo es de hombre tienes genitales de hombre ¿o qué ves? me dijo claro y tú estás de acuerdo con eso ¿verdad que no? tú quieres ser mujer ahora dime ¿quién es el homofóbico? ¿tú o yo? el homofóbico es él ¿por qué? porque odia ser hombre odia ser hombre no quiere ser hombre no se acepta como hombre el homofóbico es el homosexual no nosotros nosotros queremos que los homosexuales se arrepientan y vengan al arrepentimiento y se salven nosotros cumplimos lo que Dios nos manda extender las manos abrir los brazos de la iglesia para que el ser humano encuentre en Cristo la salvación y enderece su conducta espiritual moral y doctrinal para que pases de muerte a vida de tinieblas a luz para que conozcas al Dios vivo y verdadero y escapes del diablo que es un depravado y pervertido el diablo siempre tuvo problemas de identidad no eres el único mi amigo homosexual si usted cree que solo los homosexuales tienen problemas de identidad déjeme decirle que hay uno que les ganó y se les anticipó fue el mismo diablo el diablo tiene serios problemas de identidad el diablo quiso ser Dios compadre se está trastornado el diablo siempre será diablo pero Dios siempre será Dios alabe al Dios vivo y verdadero al sea toda la gloria la honra el honor y el poder así es por eso la Biblia dice claramente no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios no se equivoquen no se equivoquen ni fornicarios ni adúlteros ni idólatras y aquí vienen estos dos cuates ni afeminados ni homosexuales ni ladrones ni avaros ni borrachos ni maledicientes ni estafadores heredarán el reino de Dios no podrán entrar al reino de Dios el otro día a mí me tocó filmar una prédica en portugués la cual está en internet hablé en portugués durante dos horas en una prédica acerca de este tema del homosexualismo y allá en Brasil lo dije increíble como los homosexuales desafían a Dios con tanta soberbia y petulancia que terrible hola en ese desfile homosexual la fiesta del orgullo gay escúcheme bien la fiesta del orgullo gay salieron homosexuales simulando ser Jesús con una corona de espinas clavados en una cruz besándose hombre con hombre increíble la degeneración la depravación y desafiar a Dios y ahora a los homosexuales les entró algo en la cabeza uno dice pero ¿quién los inspira? mire saque usted su propia conclusión los homosexuales ahora han levantado entre la tierra y el cielo una bandera multicolor una bandera que se volvió famosa desde la década de los 80 y tomó tanta fuerza en los 90 y ni qué decir del 2001 para adelante la bandera de los homosexuales que simula ser un arco iris y la gente dice oiga ¿y por qué a los homosexuales se les ocurrió inventarse una bandera multicolor que los identifique? que terrible esa bandera multicolor es una blasfemia porque Dios después de destruir a la tierra por el diluvio selló con el arco iris como pacto de Dios con Noé y Dios colocó su arco iris para que Dios y el hombre nunca olviden que la homosexualidad trajo la ira de Dios y hoy los homosexuales usan los mismos colores del arco iris para en nombre de Dios aún en nombre de Dios hacer Biblias homosexuales y colocar el arco iris como bandera que barbaridad que aterrador usar lo que Dios colocó de símbolo de su destrucción quererlo usar como símbolo de orgullo de su identidad y sabe que es algo que Dios odia al orgulloso la Biblia dice que Dios mira de lejos al orgulloso y hoy en día mi amigo hasta los homosexuales salen a las calles a festejar la fiesta del orgullo gay el orgullo es soberbia y la soberbia es pecado y si hay algo que Dios condena es al soberbio porque al soberbio Dios lo mira de lejos pero al humilde lo atiende y lo escucha ¿cuántos alaban a Dios? increíble increíble atroz y sabe que que es curioso ponga cuidado aquí tenga cuidado esto que le voy a decir por favor escuche y no converse después va a conversar la bandera de los homosexuales tiene seis colores el arco iris tiene siete el siete es el número de Dios el seis es el número del hombre que curioso los homosexuales escogen seis de siete colores y levantan su bandera una blasfemia contra Dios una blasfemia contra Dios es como si le dijeran a Dios tú tienes tu arco iris en el cielo nosotros en la tierra tú colocas eso como símbolo de juicio y nosotros como orgullo e identidad que terrible que terrible que depravación hoy en día mi amigo que triste la comunidad homosexual también está empezando a perseguir a los predicadores en Estados Unidos hemos visto ya en la televisión como predicadores salen a las calles a predicar el evangelio y son agredidos por turbas de homosexuales y llega el día mi amigo acuérdese lo que le digo llega el día en que la gente no podrá salir a solas en las calles a mí Dios me mostró algo hace un tiempo atrás Dios me mostraba que turbas de homosexuales van a violar a los heterosexuales en las calles entre varios que triste hermano y quiere que le diga algo más hoy en día lo que está pasando con el movimiento homosexual es algo peligroso es gravísimo y nosotros no podemos menospreciar esto no podemos ignorarlo escúcheme bien por favor ponga cuidado así como la iglesia busca evangelizar el mundo así como la iglesia quiere alcanzar a millones de personas para que se arrepientan escúcheme bien así como queremos evangelizar el mundo los homosexuales quieren sodomizar la sociedad eso quieren ellos ellos quieren escuche que todos se vuelvan homosexuales ellos no están conformes con ser solo ellos no ellos quieren conquistar a la sociedad para ganar correligionarios no simpatizantes hoy en día los niños y los jóvenes a través de la televisión están recibiendo un bombardeo incesante del homosexualismo hoy en día en los programas de televisión tú miras hombre mujer y homosexual aceptado todo por igual ¿para qué? para que muchos jóvenes viendo esos homosexuales en la televisión sigan su ejemplo ¿y sabe por qué? porque los homosexuales quieren sodomizar la sociedad y déjeme decirle algo sí lo van a conseguir en gran manera y dos déjeme decirle esto los homosexuales gobernarán el mundo de aquí a poco tiempo gobernarán la sociedad para eso están y van a ser destinados así como en Sodoma y Gomorra los gobernantes no gobernaron a esa sociedad hoy en día también ya se está viendo cantidades de gobernantes de alcaldes de presidentes son homosexuales y hacen leyes para ellos mismos mi amigo el anticristo será homosexual la sociedad está legalizando el pecado y lo está diseminando con fuerza yo entro ya en la parte final del mensaje para decirle algo que quede claro Dios a esta sociedad le va a pedir cuentas por su pecado y su maldad pero Dios decidió definitivamente arrasar con esa sociedad depravada en el diluvio al igual que lo hizo con la sociedad de Sodoma y de Gomorra como lo he dicho antes pero antes de destruirla ordenó a Noé preparar un arca un barco de madera un barco gigantesco donde albergó a su familia y a los animales uno de cada especie con su pareja ingresaron al arca de Noé y por eso conocemos hasta el día de hoy que muchas especies sobrevivieron por lo demás vino la hecatombe vino el juicio pero Noé se salvó porque era un hombre recto con un modelo de vida ejemplar digno de imitar para la sociedad de este tiempo la Biblia dice en Hebreos 11 7 por la fe Noé cuando fue advertido por Dios que vendría el juicio cosas que aún no se veían con temor preparó el arca para que en él se salvaran él y su familia y por esa fe por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe y llegado el momento cuando Noé entró en el arca pasó algo original algo que pocas veces uno podría entender cuando Noé entró al arca no creas tú que Noé venía metiendo a las gallinas a la fuerza a patadas a los burros para que entren no mi amigo los animales solitos entraron al arca a la vista de toda la gente llegaron los animales y entraron solos en el arca y cuando ya todos estuvieron Noé con su familia ingresó y dice la Biblia que Dios cerró la puerta del arca Dios la cerró mientras la gente se burlaba y decía loco viejo loco se burlaban de Noé así como muchos están burlando de este predicador y de esta predicación se burlaron no entendieron hasta que de pronto empezaron a caer las primeras gotas de agua y cuando las primeras gotas de agua se empezaron a hacer llovizna y luego lluvia y luego tempestad recién se dieron cuenta que lo que ese hombre dijo era verdad que no te ocurra a ti mi amigo esta vez no se cerrará el arca pero se cerrará el cielo cuando nosotros ya hayamos entrado allí Cristo viene a recogernos denle un aplauso al Señor alabe al Dios vivo y verdadero Él es fiel y justo Cristo viene a recoger a su pueblo y se cerrará la puerta de la gracia se cerrará la puerta de la misericordia y se abrirán las puertas de la ira de Dios y el juicio de Dios contra la humanidad por estos veintiún largos siglos de maldad y le voy a dar algo más de dato a Sodoma y Gomorra Dios les dio veinticuatro horas para arrepentirse veinticuatro horas a los del diluvio les dio ciento veinte años a esta sociedad le dieron veintiún siglos y no creas que esto se va a prolongar no mi amigo Cristo viene pronto y esto se acaba alabele al Dios vivo y verdadero hermano mañana yo voy a desarrollar otro tópico vamos a hablar acerca de la vida después de la muerte y el sábado cerraremos con un tema sobre el conflicto islámico israelí hablando acerca de los tiempos finales y la profecía bíblica yo les invito a que ustedes avisen a los hermanos a las hermanas y a las otras suegras para que vengan las hermanitas tienen don de lengua pasen la voz las hermanas suegras ay tienen tremendo don de lengua mire para cerrar quiero invitarles a los hermanos a que si así lo desean puedan al final de la conferencia aprovechar los últimos libros que nos quedan ya de historia del futuro los cuadros están allá y también el libro real sacerdocio que es un libro que recién acabo de publicar en ecuador y en brasil y que ahora está en méxico un libro un estudio completo del tabernáculo las fiestas el sacerdocio las ofrendas un estudio completo al libro de los levíticos de mi parte amados hermanos lo más importante es decir esto que si usted ha venido en esta noche y quiere entregarle su vida a jesucristo entreguele ahora su vida póngase delante de dios y pídale perdón si usted quiere reconciliarse con dios hágalo este momento si hay alguien aquí que quiere entregar su vida al señor levante la mano donde quiera que esté no le digo que venga acá quédese donde está levante su mano si usted quiere entregar su vida al señor en este momento levante su mano donde quiera que usted esté si hay alguien aquí allá hay una persona cuántos alaban a dios por una sola persona vale la pena si hay alguien aquí que quiere entregar su vida al señor levante su mano alguien más por favor no tenga miedo mi amigo no tenga vergüenza vergüenza hay que tener de ser ratero ladrón mentiroso lo que sea corrupto vergüenza no tenga de dios así donde usted se encuentra gloria a dios con ese hermano denle un aplauso al señor no toques no toques yo le invito a alguien más que quiera entregar su vida al señor levante su mano donde esté otra señora pónganse en pie por favor lo que han levantado su mano tenga la bondad alguien más que quiera ponerse en pie y entregarle su vida al señor gloria a dios por otra persona más cuántos alaban a dios bendito sea su nombre cristo viene pronto dios ha venido para salvar al pecador hermano cristo viene y pronto el tiempo se termina yo les invito a esas personas que quieran reconciliarse con dios también levántense pónganse en pie si hay personas que quieren reconciliarse con dios este es el momento mi amigo pónganse en pie entregarle su vida al señor repita conmigo esta oración padre repita serlo en voz alta padre te pido perdón por todos mis pecados por toda mi maldad me arrepiento por todos mis errores por mis debilidades y mis faltas señor te pido perdón este momento en el nombre de jesús te pido disculpas te pido perdón por todos mis pecados señor vengo ante tu presencia a reconocer que soy un rebelde un desobediente un desobediente y te pido me limpies limpia mi mente limpia mi corazón me arrepiento de mi maldad pongo mi vida delante de ti en tus manos y te suplico tengas de mi misericordia perdóname señor dios todopoderoso perdóname por todas mis maldades pongo mi vida delante de ti oh dios del cielo y de la tierra a ti sea la gloria y la honra yo acepto a jesucristo acepto a jesucristo como mi señor y mi salvador mi redentor gracias jesús por haber derramado tu sangre en la cruz gracias señor por haber dado tu vida por mi yo creo que has muerto y has resucitado al tercer día entre los muertos y que vives para siempre señor jesús inscribí mi nombre en el libro de la vida y dame tu espíritu santo protégeme guárdame hasta el día en que vengas por tu pueblo o si me llamas esta noche para partir contigo a los cielos gracias señor jesús gracias por haber hecho todo para salvarme en la cruz bendito seas para siempre amén y amén cuantos alaban a dios gloria sea a dios gloria sea a dios hermano arrepiéntase y ponga su vida delante de dios cuantos alaban a dios